El Iplik presenta Música por Todos 15 El festival popular más importante de la región Llega a San Vicente con La Sole La voz del folclore nacional La Sole Domingo 20 de octubre, 19 horas Polideportivo Municipal de San Vicente Música por Todos 15 Gratis y para todos Lleva un alimento no perecedero Organizan Municipalidad de San Vicente Iplik, Gobierno de la Provincia de Misiones Música por Todos